Bueno Alex, se consigue el primer objetivo que es la media de oro, pero de una manera única, de una manera especial, porque fue sólido y se demostró la potencia que tiene el equipo de avance, que lo tiene como el mejor formista del mundo en esta prueba. Sí, contento de poder darle otro oro a Colombia, sobre todo en la manera que cerramos un panamericano, venimos con más que una presión, con motivación de poder cerrar nuestro mundial después de Barcelona, y demostrar lo que hicimos ya tres semanas, un mes de lo que fue en España. Cerramos con broche de oro, cerramos con oro, y más que demostrar que somos los mejores, es el trabajo que se vienes haciendo ya años atrás. Para mí es un orgullo de verdad poder darle a mi país, pero sobre todo a mi ciudad, uno de los más contentos con lo que hizo Anthony, ya se suman mucho más atletas a Barranquilla, que están demostrando que tenemos con qué, que seguimos brillando, y todavía queda mucho más camino para nuestro deporte. Bueno, sin tampoco demeritar lo que hizo Boye, que fue sexto en su manga, Mafe también estuvo dando la lucha. Gabriela. Gabriela. Todas estuvieron muy bien en Barranquilla, pero usted le pone el sello a una paliza colombiana de latinaria. No, yo siempre trato de ser muy humilde, siempre digo que doy lo mejor de mí en cada carrera, mañana no sé cómo estaré, pero bueno, lo importante es que le dimos este oro a Colombia, que cerramos con broche de oro a estos panamericanos, y que me voy tranquilo con el de haber cumplido para mi país. Como decían Alex, no creemos que vaya panamericano, ni va a estar en el mundial tampoco, se nos va a la carta fuerte del fondo en nuestro país. Estaba con otros compromisos con las maratones en Europa, pero te comprometiste y lograste no solo ahora en el mundial, sino cerrar un ciclo olímpico perfecto. Sí, esto es importante, darle las gracias al alcalde Alejandro Scharr, a Cristian Dáez con la Ventana del Mundo, a Michel Mar, a Imi con Olímpica, a todas esas personas que hacen parte del equipo, a Juan Salvador, a Nayib Narváez, a Eric Cantillo, a mi señor padre que es mi entrenador, que nos sentamos, nos sentamos de verdad, fueron dos, tres, cuatro días debatiendo, porque mi país me hizo un llamado, del cual querían que estuviese en el mundial y en Panamericanos, ellos eran conscientes de mi labor, de lo planeado que teníamos, de la asistencia a Europa, pero cuando el país llama, la fibra toca, y decidimos jugárnoslas, hoy somos campeones del mundo, hoy somos campeones Panamericanos, queda mitad del evento de la gira de Europa, viene Berlín, que es una maratona importante de todo lo que tiene que ver con las ruedas, y cerramos con los Juegos Nacionales, entonces solamente hay que darle gracias a Dios por permitirme haber tomado una muy buena decisión, acompañarme en el camino, y disfrutar, para tomar de nuevo energía para los que vienen. En tu casa, y en tu piso. Para mi eso sería hermoso, yo creo que la parte política, la gente que tomará en estos momentos la batuta, en Barranquiena, en Atlántico, tiene consciente lo que para nuestra ciudad, para nuestro departamento, sería el mundial de patinaje en casa. Sé que las condiciones están, pero esperemos que depare el futuro, esperemos que depare ese momento, pero de mi parte tendrán todo el apoyo, y muy seguramente todos los patinadores de la selección Colombia estarán contentos de estar en Barranquilla, en el mundial, después de haber competido los centroamericanos que no tuvieron excusa, y aparte excusa de quedarnos contentos con el gran escenario que tiene Barranquilla.